Bueno, buenas tardes. Hoy les voy a leer un poema del libro El Genio en las Palabras, que es del año 2006. El poema se llama Aprenderás a Hablar, y dice Cuando llegas al mundo en que vivimos, desnudo, estresado y conmovido, solo emites un llanto tan profundo que anuncia tu llegada con los ruidos. Pero ni hablas, ni entiendes las palabras aunque asignen un nombre a tu persona. El comprender quién eres lleva tiempo, y el mensaje del nombre va en su hora. El madurar humano toma años, pues inmaduro llegas al nacer. Debes de depender de un ser humano que te alimente y cuide en tu niñez. Aprenderás a desplazar tu cuerpo, gateando, caminando con temor, hasta que al fin te sentirás erguido y en equilibrio luces tu timón. ¿Pero cuándo aprenderás los nombres de personas, de cosas, de conceptos, y cuándo a pronunciar esas palabras que te permitan expresarte en serio? Y una vez aprendidas las palabras, ¿cuántas de ellas se irán por el silencio, vibrando e impactando en su camino los oídos de grandes y pequeños? ¿En qué idioma hablarás, oh niño tierno? Será en el que aprendes en el medio, el que habla tu madre, tu familia, el que escuchas a diario y solo eso. Muchas gracias. Es todo por hoy.